Lo puedo grabar yo, no tengo problema. Ahí empezó. Hola, buenas tardes a todos. Como siempre, un gusto poder estar compartiendo una tarde con todo lo que significa el seminario de dirección general. En este caso, vamos a dejar un testimonio. Hoy es 17 de octubre, 2020, y hemos terminado recientemente el Lomas Management Seminar. La semana del management en Lomas. Y esto, la semana terminó, como siempre, con dos broches de oro. Un broche de oro que es el Lomas por Lomas, que es la participación de alumnos, graduados, docentes. Muchos de los aquí presentes tuvieron la oportunidad de estar allí como protagonistas. Y el otro broche de oro, un poco más interno, es la co-creación, que hacemos a través de las distintas cátedras. Generalmente la hacemos en plenaria, en esta oportunidad, debido a la gran cantidad de alumnos, y también por el formato que tenemos que seguir, en este caso en forma online, vamos a hacerla dos. Una va a ser con seminario de dirección general, y otra va a ser con marketing. Así que ahora vamos a presenciar cómo cada uno de los participantes del seminario nos va a dar qué representó el Lomas, y lo va a decir en una frase. Una frase, diez segundos, así que todos vamos a disfrutar de esta co-creación para ver qué fue el Lomas Seminar 2020. Así que bueno, adelante, muchas gracias. Aprender haciendo el Lomas es una experiencia superadora. El Lomas es profesionalismo puro. Una experiencia con agregado de valor. Para mí el Lomas fue una experiencia única. El Lomas es una experiencia transformadora que crea y desarrolla talentos. El Lomas fue una experiencia única, llena de aprendizajes que nos brinda un gran valor. Aprendiendo las experiencias, el Lomas. Para mí el Lomas es talento y fue una experiencia verdaderamente enaltecedora. El Lomas fue una experiencia inspiradora y transformadora para todos nosotros. Orgullo ADN Económicas Lomas. Es un modelo de cambio, fuente principal del crecimiento, tanto personal como profesional. Para mí el Lomas fue una fuente de conocimiento disruptiva, democratizado para todos. Para mí el Lomas define cinco palabras. Logro, orgullo, motivación, aprendizaje y sabiduría. Lomas fue un logro que nos orgulleció a todos, motivándonos para seguir aprendiendo, en el cual nos aportó más sabiduría. Para mí el Lomas me generó un gran aporte y valor agregado a la carrera profesional. Esta treceava edición del Lomas me dejó muchas experiencias, anécdotas y vivencias, que me enriquecen en lo personal y en lo profesional. El Lomas es una semana llena de aprendizajes y bonas tuyas. El Lomas es trabajo en equipo para ver crecer a la facultad y agregarle valor a nuestro título. ¿Quién sigue, chicos? Creo que... ¿Aníbal está? Si no, seguimos con el siguiente, Tim. ¿Quién sigue, chicos? Para mí fue... Estaba muteado, perdón. El Lomas agrega valor a nuestra carrera. Nos motiva, nos despierta curiosidad y agranda la mística de la facultad. Para mí el Lomas fue... Es y será laboratoria de conocimientos y aplicada a todos tratados, solo en el desarrollo de la materia, sino también en nuestra vida laboral. Fue una experiencia de aprendizaje única, tanto profesional como personal, con el sello Lomas. Jornada llena de aprendizaje y valor agregado. Posibilidad única de escuchar a disertantes de excelente nivel que prestigian a la universidad. El Lomas nos mostró cómo es la realidad en el campo de trabajo y cómo plasmar ahí todo lo que estudiamos en la licenciatura. Es una experiencia única en donde podemos aprender de las experiencias de los demás. Nos sirve tanto para nuestra carrera como para nuestra vida personal con el sello de Lomas. El Lomas es una linda experiencia con grandes aprendizajes. Es una experiencia de calidad abierto para la comunidad de forma gratuita. El Lomas es un espacio de autorreflexión donde se comparten diferentes experiencias en torno a lo que es el arte del management. El Lomas fue una experiencia única, inolvidable y me llena de orgullo de poder pertenecer. El Lomas fue una experiencia totalmente enriquecedora llena de aprendizajes. Es una buena oportunidad para debatir temas sobre la actualidad y a resolver en el futuro. La experiencia en Lomas es el gran objetivo del aprendizaje que nos lleva a la acción. El Lomas es la encarnación del valor de la marca Económicas Lomas. El Lomas es una oportunidad de encuentro para descubrir en management. El Lomas significó una oportunidad de escuchar a grandes compartir sus experiencias. El Lomas demuestra el valor agregado que nos brinda nuestra casa de estudios a los estudiantes y la comunidad. Es escuchar nuevas experiencias emocionantes e inspiradoras. El Lomas nos dejó mucho conocimiento y aprendizaje orgulloso de pertenecer a Lomas. El Lomas es la máxima expresión de la mística Lomas El Lomas es una muy linda experiencia que te permite compartir pequeños momentos junto a grandes talentos. El Lomas fue un evento disruptivo que fomenta el aprendizaje. El Lomas fue una experiencia única llena de aprendizajes y conocimientos que agregaron valor a nuestra carrera. El Lomas es una experiencia de capacitación y valor agregado. La virtuosidad del Lomas nos demostró que no es un mito. El Lomas es una experiencia llena de aprendizaje y sin duda transformadora. Lomas potencia transformación académica e incrementa nuevos conocimientos. El Lomas fue una jornada increíble llena de aprendizajes y conocimientos que nos permitió transcender fronteras y escuchar disertantes de diferentes países y ámbitos. El Lomas fue una experiencia de la que fuimos todos parte. El Lomas es una jornada de conocimientos y experiencias que nos llenan de valor. El Lomas es una fuente de conocimientos y aprendizajes que nos impulsan a crecer en el ámbito personal y profesional. El Lomas potencia talento y agrega valor a nuestra carrera. El Lomas es místico. El Lomas es una experiencia que representa valores compartidos. El Lomas es una pasión que se comparte. Es una experiencia única y tiene mucho valor para todos nosotros. El Lomas es una experiencia extraordinaria. El Lomas es un evento de calidad internacional inolvidable. El Lomas es una experiencia que todo profesional en ciencias económicas debería vivir. Una experiencia a nivel de las mejores escuelas de negocios. El Lomas es el esfuerzo y dedicación de hoy para la calidad y excelencia de mañana. Es una jornada extraordinaria de primer nivel y al alcance de toda la sociedad. Fue una experiencia muy buena que es un poder significativo para todos además de potenciar la marca Lomas. El Lomas es una experiencia que no voy a olvidar nunca. Felicitaciones a la Universidad de Lomas que siempre están pensando en nosotros generando estos espacios de intercambio. El Lomas fue una experiencia única que agiganta aún más la mística Lomas y enriqueció a cada uno de los que formamos parte. Simplemente gracias. El Lomas es aprendizaje puro y un agregado de valor único a nuestra formación. El Lomas fue una gran experiencia que nos aportó gran valor a nuestra formación. El Lomas es una reunión de talentos inspiradores. El Lomas es una gran oportunidad de agregar valor a nuestra carrera profesional. El Lomas es un lugar de encuentro donde grandes profesionales del management nos permiten sus experiencias y sabidurías. Es algo sin igual. Es una experiencia motivadora e inolvidable dado el contexto y esperando la vuelta de Lomas presencial con mucho orgullo y grandes expectativas. El Lomas es un evento donde se junta la experiencia con el futuro. Es un gran evento donde muchos grandes del management se juntaron para compartirnos sus conocimientos. El Lomas es un valor agregado en nuestra carrera profesional elevando el nivel académico y un evento que representa un orgullo entre todas las instituciones educativas. completamos con los que hayan faltado sabemos que hubo como un salto Gabriel quedan dos o tres más que tienen que decir y ya te pasamos la palabra a vos. ¿Quién sería el último? Bueno, me decís vos. Listo. Seguimos entonces con los que faltaron del Coliseo o ya llegamos a decirlos todos. Arranca Lucas de los chicos que faltan decir. Dale y terminamos con Flor entonces Flor Lichetti perfecto. Sí El Lomas es branding El Lomas suma aprendizajes El Lomas es una experiencia es una experiencia única que nos genera orgullo y sentido de pertenencia. El Lomas Ahora sí ya pasamos todos le damos la palabra a Gabriel para que cierre la experiencia Lomas. Bueno muchas gracias a todos muy emocionante porque sería muy difícil que uno de nosotros lo definiera lo mejor es escucharlos a todos creo que todos lo que dicen lo dicen sin compromiso lo dicen con el corazón indudablemente que si hubiera sido presencial tal vez hubiéramos vivido una fiesta mucho más cercana pero aún por este medio creo que se pudo vivir esa esencia esa esa mística de nuestra facultad y además que de alguna manera también significó que lo puedan vivir otras personas que a lo mejor no hubieran estado presentes y si bien siempre gran parte del material por no decir todo queda grabado en esta oportunidad todo quedó grabado y disponible de inmediato porque a veces bueno en los formatos tradicionales se editaban después los videos acá obviamente los videos no se editaron y también tuvimos una versión on demand que queda tal vez lo significativo de esto es más allá de que obviamente la facultad tiene una estructura de gente que ya trabaja para la facultad pero bueno el LOMAS tiene un presupuesto y un costo de cero porque todos los hemos hecho sin nada o sea los diseños todos los que participaron entonces también muestra como casi con escasez de recursos se pudo hacer y creo que es algo muy lindo que va a quedar también en la historia porque nadie pensaba que lo íbamos a hacer de este modo siempre si ustedes recurren años anteriores van a ver que realmente siempre tuvimos un nivel muy bueno este año era todo un desafío y creo que si lo medimos en cantidad de presentaciones obviamente se duplicó porque con el on demand duplicamos y eso no es un tema menor creo que en calidad yo diría que no le envidió a ninguno de los LOMAS y yo viví todos con lo cual el resultado me parece muy positivo muy positivo creo que LOMAS demostró una vez más que es innovadora y que puede de alguna manera generar nuevas cosas yo ya me imagino que en los futuros años seguiremos en un formato híbrido ¿no? obviamente ni bien podamos retomar a lo presencial lo vamos a hacer pero a su vez también vamos a seguramente tener cosas on demand y como alguien dijo muy democrático lo puede ver todo el mundo y cuando decimos todo el mundo es todo el mundo incluso si bien la traducción no es perfecta ponen subtítulos y lo ven en todo el mundo como el otro día me cargaba mi hija y papá está en gallego ¿cómo no va a estar en gallego? le digo bueno con subtítulos lo pueden ver así que bueno de mi parte muchas pero muchas gracias a todos por habernos dado un testimonio que realmente es muy muy lindo porque creo que si entre todos tengo que construir una frase va a quedar no sé una frase muy larga pero muy linda creo que no sé si nos podremos tomar ese trabajo pero sería muy lindo porque salen muchas cosas interesantes así que bueno muchas gracias a todos y